Soy el clandestino mayor y hoy me diría una vez más al pueblo de Cuba y a esos militares que aún no han entendido, o no entienden, o no levantan su vista para mirar la realidad de nuestro pueblo. Como ustedes saben, esto del Código de Familia es una muestra más de la vil y desastrosa dictadura. Es un juego más y una burla más a nuestro pueblo cubano. No podemos seguir haciéndole juego a la dictadura que en 63 años ha manipulado, ha transversado, ha mentido, ha hostigado a todo nuestro pueblo. Si salimos a las calles el 25 es para no ir a las zonas a votar por ese absurdo referéndum del Código de Familia. El Código de Familia demuestra una vez más el miedo que tiene esta dictadura sobre la juventud cubana, esos niños que hoy tienen 9, 10 años, que nos quieren manipular porque nuestra juventud no quiere dictadura. Nuestra juventud quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad, quiere libertad. Nuestra juventud está en contra total como estamos nosotros los viejos y todo el pueblo contra esta dictadura. Y una vez más se demuestra que siempre que Cuba, el pueblo cubano, está al borde de una explosión social, la dictadura siempre inventa algo. En 63 años ningún referéndum, ninguna votación que ha hecho esta dictadura, siempre ellos han ganado por la fuerza que hace la dictadura en las votaciones, en los referéndum. Si el pueblo votó un 25% que sí y un 75% votó que no, ellos van a aprobar el Código. Eso no les quepa duda. Por eso no podemos darle el gusto a esta dictadura. Hay que decirle no, pero no es no salir a votar, quedarse en la casa. Esa es la mejor opción. Si salimos todos a las calles, ese día no será para votar. Será para manifestarnos en contra total de esta dictadura el pueblo entero de Cuba. Desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Siempre han tenido con los Zumanca esa prepotencia y esa habilidad de abrir éxodos masivos cuando nuestro pueblo ha estado a punto de una explosión social. Cuando Camarioca, cuando el Maleconazo, cuando los balceros de Guantánamo haya seguido la emigración por años y por años de nuestros hermanos cubanos. que bajo ningún concepto debemos abandonar nunca nuestra patria. Y hoy, una vez más, se demuestra que más de 180.000 cubanos han abandonado en estos últimos meses la isla de Cuba. Por eso nosotros los clandestinos, el pueblo en general, los militares que no están de acuerdo, pongámonos fin a esta cruel dictadura. No podemos seguir esperando que nadie nos venga a liberar. Nosotros somos los que tenemos que de una vez y por todas acabar con esta dictadura. No podemos esperar por nadie. Y la mejor lucha es la clandestinidad. La oposición ha estado penetrada por 63 años. Cuando salen un líder, lo encarcelan, lo matan o lo extraditan. Como ha pasado ahora, en estos últimos meses, con muchos opositores que lo destigan de nuestra tierra. Está bueno ya. Vamos a ponerle fin a esta dictadura. Pueblo, no vayan a votar. Quédense en sus casas. El mejor no que hay para que el mundo entero, aunque a veces no nos importa el mundo, porque al mundo no le ha importado Cuba, se demostró cuando el once. Pero para que se den cuenta una vez más, y la dictadura sepa que el pueblo no está con ellos, que es un no rotundo, un no a no salir a las calles. Esa es la mejor forma de decir que no y de protestar una vez más contra esta dictadura. Y todos sabemos que no pueden seguir patriotas sacando videos, hablando, porque te estás exponiendo a que te encarcelen y vamos a seguir perdiendo hombres valerosos y valientes. El salir al lado de la cara, reconozco que es de valientes, pero también eligeno cuando no existen derechos y libertades. Cuando no existen leyes, no podemos seguir exponiéndonos. Hermanos, oigan este mensaje. Por el bien de todos, vamos a ir a la lucha. Vamos a seguir en la clandestinidad. Vamos a acabar de sacar a esta dictadura. Que no quede un carro policial, que no quede un negocio policial. No vamos a seguir soportando el hambre, la miseria. No vamos a seguir soportando que no podamos ir a una tienda a comprar porque no tenemos dólares o no tenemos una bajeta. No vamos a seguir soportando que la dictadura siga viviendo. Porque ustedes ven los videos y ven y muchos de esos videos no salen. ¿Cómo viven estos dictadores? ¿Cómo vive esta mafia comunista? Vamos a decirles un honor rotundo al castrismo, al comunismo. Un honor rotundo a los castros. Castros, chao. Fuera Castro. Castros, chao. Paz y libertad. Viva Cuba Libre. Clandestino Mayor.